¿Qué pasa con Jorgelina Donati? Bueno, también con una tarea de prevención y de protección, ¿no? Y bueno, en este trabajo que realmente es sumamente importante, que se destaca y que es sumamente valorado, lo hacemos nosotros desde nuestro ámbito, desde el Ejecutivo Provincial, porque bueno, sin estas instituciones prácticamente sería imposible, junto con todas las otras, junto con las comunas y los municipios, bueno, sabemos que el tema de niñez y adolescencia es un tema que se mantiene, que la problemática existe, que es sumamente cambiante y como lo dijimos en su momento, no solamente vale lo institucional, la infraestructura, sino también la posibilidad de contención a través de sus recursos humanos y bueno, estos convenios sirven un poco para eso, ¿no? Para tratar de ayudarlos. Sabemos que es un trabajo que muchas veces se hace con muchísima pasión, con mucha actitud y en ello nosotros, como Estado mismo, tenemos que reconocerlo de alguna manera, ¿no? Nuestra ley de niñez, tanto la ley nacional como la provincial, habla de un sistema de protección local que está conformado, digamos, por los distintos organismos públicos y todas las organizaciones de la sociedad civil por donde transitan los niños e incluye un término que es la corresponsabilidad. Y en esto es fundamental, digamos, la articulación con las organizaciones que están en los territorios por donde circulan los niños, por donde los niños se sienten como en su casa y pueden expresarse y contar y preguntar, donde muchas veces se detectan, como sucede también con las escuelas, las situaciones de vulneración y también nos apoyamos en ellos para construir, digamos, las medidas de protección integral que son aquellas que nos permiten poder restituir este derecho que está siendo vulnerado sin separar al niño de su familia ni de su centro de vida, que es muy importante. Bueno, hay situaciones que son extremas, que ahí es cuando debemos adoptar una medida de protección excepcional que sí implica la separación del niño, pero también después en el plan de egreso, en los mismos planes de la medida, es muy importante poder apoyarnos en estas organizaciones que trabajan, no solamente con los niños, niñas y adolescentes, sino también con sus familias. Muchas veces con las cuestiones vinculares, venimos de atravesar dos años de pandemias muy duros, surgieron situaciones difíciles de abordar, la no apertura durante, sobre todo la fase crítica del COVID, de los espacios por donde los niños circulaban, desde el año pasado que se están empezando a manifestar de alguna manera. Entonces, bueno, para nosotros es fundamental poder seguir trabajando en articulación intersectorialmente incluso con los organismos del Estado, pero fundamentalmente con toda la sociedad civil que también son responsables, corresponsables del cuidado y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.